La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por acompañarlos! ¡Me saludito mucho especial! ¡Azán para la familia! ¡Nas el marcelá! ¡Gracias por acompañarlos! ¡Y este es el sonido caballerico! ¡Hay un saludo para todos y para todas! ¡A la ciudad de Nueva York! ¡Hoy siempre desesperados a la clave! ¡Gracias! ¡Esta es la música! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la ciudad de Nueva York! ¡Arriba y cariño! y la cámara oficial de los Unidos de la Ciudad de Nueva York los Unidos de la Ciudad de Nueva York y la cámara oficial de los Unidos de la Ciudad de Nueva York y la cámara oficial de los Unidos de la Ciudad de Nueva York y la cámara oficial de los Unidos de la Ciudad de Nueva York y esto sigue como siempre Ahí está la noche para la chucha Y ya tenés un modo de bailar, ándale Ahí está toda la bandota de Ciudad de Esa Bienvenidos, buenas noches Clave y Papacol Clave y Papacol Ahhh Aquí está la noche para que lo bailes unido payaso Unido payaso Bills Trae la noche para que lo bailes unido Unido payaso Unido payaso Unido perdido Unido 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 ¡Gracias! 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 Gilacaso, Rubinier ¡Gracias, se nos sienta el guayorτ CONSasst S.A. de UTV, ándale Óscar Canela, Miguel de la Chicana, ándale Producciones del Vito Wind S.A. de UTV, ándale Óscar Canela, ándale